Bueno Sergio, ¿podemos hacer un pequeño resumen de cómo han ido estos dos días de test? Yo creo que han sido bastante positivos en la parte, para mí es bastante positivo, para el equipo, para todos es positivo, entonces es importante cómo ha ido todo, estoy contento y no queda más que seguir trabajando mucho para mejorar. ¿De 1 a 10, en qué puesto ves el coche, o en qué porcentaje de desarrollo que tenéis ahora? Estáis en un 10, en un 20, ¿cómo podéis llegar a la primera carrera? ¿Crees que podréis llegar con el coche ya bien a punto, o todavía os quedará algo? Es difícil, es muy difícil de saber dónde estamos en verdad, porque no sabes el programa que están siguiendo los demás, entonces hay que concentrarnos en el trabajo que estamos haciendo nosotros, e intentar mejorar en nuestros puntos que pensamos son importantes, y ya veremos en Bahrain dónde estamos. ¿Cuál crees tú que es la principal virtud del C30 este año? Te la diré, yo creo que después de Bahrain, yo creo que hay que ver cómo vamos en carrera, cómo vamos en calificación y todo, yo creo que por el momento es interesante lo mucho que podemos trabajar en la parte mecánica del coche. ¡Gracias! ¡Gracias!